Finalmente tenemos Ori and the Will of the Wisp, la tan esperada secuela de este maravilloso Metroidvania que a todos nos enamoró con su primera entrega. Pero la pregunta es, ¿qué tal está esta secuela? ¿Supera su primera entrega? Quédate porque en esta reseña, sin spoilers, les hablaré de mi experiencia y opinión de este genial juego. Comencemos. Ori and the Will of the Wisp es la continuación directa del primer juego. Sin embargo, pueden jugar a este título sin la necesidad de haberse pasado el anterior. Aunque personalmente les recomendaría que lo hicieran, ya que este mismo le agrega más peso a la historia e igualmente es un juegazo. En fin, el juego comienza en donde nos quedamos en el primer juego. El huevo que teníamos eclosiona y nace nuestro nuevo amigo búho llamado Q. E inmediatamente se une a nuestra familia. Comparten, juegan juntos, pero al cabo de un tiempo notan que Q no puede volar, ya que tiene problemas con su ala. No obstante, Ori pide ayuda a Gummo y junto a una pluma que guardaban, logran que Q finalmente pueda volar. Pero la alegría no les duraría mucho, ya que son interceptados y separados por una tormenta. Y nuestra aventura comienza acá, varados en un bosque extraño, con el objetivo de ir a rescatar a Q, salvar a la tierra de Niwen y buscar el destino de Ori. Esta es la premisa e historia en la que iniciamos con este juego. No voy a entrar en temas de spoilers, pero a nivel de historia y narrativa, se superaron con este título. Me ha encantado desde el minuto uno. Realmente empatizas con cada uno de los personajes, así sean de la entrega anterior o que fueron introducidos en este. Le dan la importancia necesaria a cada uno de ellos y eso me parece un acierto. Y ya hablando del final, casi no lloré. No mucho. Ya entrando en temas visuales, ¿qué les puedo decir? Si ya de por sí Ori and the Blind Forest era precioso, en Ori and the Will of the Wisp llegaron al punto de ser arte gráfica y artísticamente hablando. El juego es increíblemente hermoso. Es uno de los videojuegos más bonitos que he jugado con diferencia. La iluminación, efectos, partículas, el agua, las texturas, todo está perfectamente bien hecho. Y no olvidemos el diseño de personajes, que ya de por sí en la primera entrega era genial, pues acá se superaron. Ya que no solo los personajes principales o secundarios tienen un diseño bien hecho, sino que los propios enemigos y hasta jefes logran mostrarse de una manera imponente y que genuinamente complementa la inmersión de estas batallas. Todo esto siempre ha acompañado de una música y banda sonora que para mí es de 10. Es una banda sonora que transmite mucho y que te mete de lleno en el juego. Una banda sonora que pareciera sacada de una película de Disney o del estudio Ghibli. La música es sin dudas un punto importante en este juego, ya que alimenta sus distintas facetas. No solo hablo de la ambientación, sino también en momentos de tensión, de peligro, de emoción, tranquilidad y tristeza. Y digo con toda firmeza que es una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en un videojuego. Pero no todo es color de rosas, lastimosamente toda esta belleza visual y auditiva se entorpece con bugs y problemas de rendimiento que posee el juego. A ver, esto se soluciona fácilmente con un par de parches y quizás para cuando suba este video ya hasta lo hayan solucionado. Pero apenas salía el juego y en el momento en el que yo me lo pasé, poseía bastantes problemas. Sobre todo en el audio y sonido. Muchas veces el audio se cortaba de golpe, hacía chirridos o tenía problemas. Al principio pensé que solo era yo, pero bastó con preguntarle a unos amigos y buscarlo en Twitter. Y darme cuenta de que era un problema bastante común para todos los que jugaron el título de salida. Fuera de eso hay ciertos bugs visuales y de rendimiento, no demasiados, tampoco te arruinan el juego. Pero están ahí y de cierta forma entorpecen la experiencia. Pero reitero, esto me pasó a mí apenas salió el juego. Seguramente lo terminarán solucionando. Ahora, hablemos de una faceta importante y el que es para mí el cambio más importante de este juego. Su jugabilidad. Ori and the Will of the Wisp crece de una manera ejemplar a nivel jugable. Es un juego que ahora posee mucha más acción, que es hasta más rápido y frenético en sus combates. Y que añade ciertos apartados de otros títulos que son bastante curiosos. No les voy a mentir, para mí fue bastante gracioso ver cómo mediante iba avanzando en el juego. Lograba conseguir varios elementos que se parecían en gran medida a Hollow Knight. Tanto en su jugabilidad como en otros aspectos. Para empezar, el combate ha cambiado a comparación de su antecesor. Ahora no usamos el Spirit Usain como arma para defendernos. Sino que el propio Ori ahora tendrá un repertorio de armas y estilos de combate que podemos ir variando, desbloqueando y mejorando a lo largo del juego. Lo cual nos da un dinamismo en el gameplay y al mismo tiempo podremos adaptarlo a nuestra forma de jugar. Otro concepto bastante parecido a Hollow Knight son los fragmentos de espíritu. Que iremos recolectando por todo el mapa. Estos fragmentos nos darán bonificaciones en su gran mayoría pasivas. Ya sea el triple salto, vida extra, el poder escalar muros y un gran etc. Tendremos un número de espacios limitados para equiparnos estos fragmentos. Y encontraremos una gran variedad en todo el mapa. Por otro lado, y siguiendo con las cosas parecidas a Hollow Knight. Y ahora no sé si es una referencia o algo parecido. Pero tendremos un cartógrafo que nos vende el mapa de cada zona. Algo que es directamente sacado de Hollow Knight y que es completamente evidente. Pero ojo, con esto no quiero decir que se hayan copiado de Hollow Knight, ni mucho menos. Realmente Ori and the Will of the Wisp se sigue sintiendo como un Ori. Simplemente tomaron la decisión, que en mi opinión es acertada, de poner estos elementos que compaginan con este juego. Hollow Knight no los inventó ni tampoco fue el primero. Así que es una simple observación. Al final del día, el juego mejoró enormemente en aspectos jugables. Tienes una gran variedad de personalización para los combates. De hecho, en un par de jefes no podía matarlos. Y tan solo cambiando mis poderes y mis fragmentos de espíritu, lograba que se me hiciera más fácil. Ori and the Will of the Wisp es un juego que se disfruta muchísimo en la jugabilidad. Tanto recorriendo todo el mapa, el cual está bastante decente y contiene una gran variedad de biomas. Como peleando con enemigos, mini jefes o directamente jefes. Que repito, sus combates están bastante bien y son muy vistosos. Simplemente lograron mejorar la fórmula y sin lugar a dudas superaron a su primera entrega. Ahora, hay otras implementaciones que a mí, personalmente hablando, no me encantaron. Tenemos las misiones secundarias, que están divertidas y todo. Pero que la realidad es que más que misiones, se sienten como recados. Ve a este sitio, entrega esto, habla con este otro y luego hace aquello. No las siento como misiones. No me plantean algo interesante. Y si bien es divertido conocer a otros personajes, la verdad es que al final, hacer o no hacer estas misiones secundarias, importan poco o nada. Por otra parte, están estas carreras que añadieron. No me parece que sean nefastas, ni mucho menos. Pero meh. No creo que hayan sido necesarias. La verdad es que jugué solo un par y no me quedaron ganas de jugar más. Siento que es un extra que quizás a algunos les guste, pero personalmente no es para mí. Pero bueno, son pocas las cosas que puedo criticar o decir que no me gustaron de este título. Y ahí están. Cabe destacar que este título me lo jugué en PC. Así que hablemos de la optimización. La optimización no es mala, no es nefasta, pero tampoco es tan buena. Realmente es mejorable. Hay ciertas ocasiones, en algunas zonas del juego, en las que tuve bajones de frames sin sentido. No olvidemos los ya mencionados bugs visuales y problemas con el sonido y audio que tuvo el juego. Tampoco considero que el juego haya salido roto en cuanto a rendimiento. Pero sin dudarlo, puedo decir que tiene una optimización que puede ser mejor. Pero que estoy seguro que terminarán corrigiendo con un par de parches. En conclusión. Ori and the Will of the Wisp es una apuesta que se supera en todos los sentidos. Lograron mejorar muchos aspectos, reinventarse en otros. Y darnos una experiencia digna y superior como secuela y como videojuego en general. El juego me dio 11 horas y le saqué un 86%. Quiero pensar que en caso de que quieras sacarle el 100% te dará muchas más horas. Este es uno de mis juegos favoritos de lo que va de año. Y también uno de los mejores metroidvania que he jugado en toda mi vida. Es una aventura melancólica de fantasía. Llena de sucesos, de acción y con una historia que a mí me ha tocado el corazón. Digo, al final lloré. No les voy a mentir. Y bueno. Ori and the Will of the Wisp superó su primera entrega. Debo decir que totalmente. Lo recomiendo. Por supuesto que sí. Y nada más. Esta ha sido mi reseña y opinión sobre el juego. Si les ha gustado no olviden dejar su like. Y compartir este video para que llegue a más gente. Asimismo, si tienen alguna opinión o pregunta. No olviden dejarla en los comentarios. Pueden seguirme en mis redes sociales que tienen en la descripción. Sin más nada que añadir. Yo he sido Crust. Y hasta el siguiente video. Crust.